Cada año, poco más de 160.000 turistas se alojan al menos una noche en el Pacífico Sur de Costa Rica. De ellos, la mitad escoge Bahía Draque para hospedarse. En promedio, tres noches y cada uno de ellos gasta aproximadamente 310 dólares diarios. Y es que esta comunidad en el Cantón de Osa está dedicada a la actividad turística en un 90%. Bahía Draque ha encontrado la senda para afianzarse como uno de los destinos turísticos con mayor intensidad de visitas internacionales de la última década, motivado por la biodiversidad marina, el ecoturismo terrestre, la aventura y la ruralidad. En este vibrante vértice del Pacífico Sur, donde nos encontramos, realmente Bahía Draque ha encontrado la senda para afianzarse como uno de los destinos turísticos con mayor intensidad de visitas internacionales de la última década. motivado por la biodiversidad marina, el ecoturismo, la aventura y, por supuesto, su ruralidad. Como en múltiples regiones del país, el turismo es el motor que mueve a esta comunidad. La titular de turismo dijo que en el Pacífico Sur hay una serie de atractivos más, como el Parque Nacional Corcovado, Isla del Caño y el Golfo Dulce. Y los personajes de esta historia de éxito son, como es la base de nuestro desarrollo turístico, la base empresarial de pequeños y medianos empresarios, que producen un producto turístico de excelente calidad. Además, esto se suma a los maravillosos y únicos atractivos turísticos como Corcovado, Isla del Caño, Golfo Dulce y, por supuesto, todas las otras bellezas que tenemos en estos cinco cantones del Pacífico Sur del país. Las empresas de aviación locales transportaron en el 2017 un total de 289.474 pasajeros solo a Bahía Draque. Por ello, ahora con la moderna intervención realizada al aeropuerto de la zona, cuya inversión asciende a los 3.400 millones de colones provenientes de recursos propios, de la Dirección General de Aviación Civil se espera un incremento en visitación. La nueva moderna terminal consta de un área de 260 metros cuadrados para albergar unas 162 personas. También se realizó la ampliación en concreto de la pista de aterrizaje de 10 a 18 metros de ancho y de 770 metros a 1.004 metros de largo, la construcción de una plataforma de estacionamiento para tres aeronaves tipo B y el mejoramiento de franjas de seguridad y malla perimetral. Draque está dedicada a la actividad turística en un 90% y un componente fundamental para que comunidades como esta se consoliden y vigoricen su economía son precisamente estas inversiones en infraestructura. Por eso, la decisión de hacer este aeropuerto realmente va a traer mucho más progreso social, va a estimular más inversiones empresariales, facilitar la promoción de los destinos regionales y realmente crear esa visitación que cada día más busca un destino turístico exclusivo. La jerarca de turismo dijo que el Pacífico Sur está lleno de bellezas. Y es que esa es la belleza que tiene Costa Rica y que realmente Draque está representando. Esta experiencia en los pequeños hoteles donde hay un servicio personalizado, donde la gente se siente como parte de la familia de los dueños de los hoteles, de los dueños de los diferentes servicios turísticos, de esa relación humana que se da. Esto es lo que el turista de alto nivel, este es lo que el turista educado anda buscando, no ser uno en un hotel de 1.500, 2.000 habitaciones. Ese contacto humano en el que Costa Rica es tan especial. Con esos proyectos esperan que se incremente la visita en la zona sur y así se reactive la economía.